Mueve la bola Hispano y ya están jugando Maximiliano Corino. Remate, la pelota se va por arriba, toma altura. La salida de fondo le corresponde para Huracán. Debe ser en el rincón de la salida, Sebastián López que va, ganó de la torre, va de la torre, va Tellez, corta con Romola. Saca del fondo con Romola, va López, ¡Gol! ¡Gol del globo! Sebastián López, el nombre del gol. Gran acción individual, saca con Romola para López. López que encara y define perfecto ante Ramela. Ahí va frente la pelota López. López, dio la orden de Raza, va López, ¡va López! ¡Está por Ramela, no pudo López! Muy buena respuesta del arquero. Mueve la mano el juez. Ahí va por la pelota de... Intentó meterle un firulete, firulay, y no le salió. La opción de aumentar lo ha tenido la cana y va Hispano que está con vida. Responde Ignacio Sida abajo. Ahí va de frente, arriba Quevedo. Sigue Quevedo, no pudo de la torre. La pelota de la balanda final. Le queda Quevedo. Atrás Quevedo. ¡Gol! ¡Telles! ¡Gol! ¡Gol de Hispano! ¡Santino Telles en nombre del gol! Acción de Quevedo para atrás. Telles que aprovecha que se cruzan en el camino. Quevedo para darle. Ahí está Quevedo. Tapó abajo Sil. ¡El rebote Quevedo! ¡No pudo Telles! ¡No pudo! Acomodó el 6. Dio la orden el juez. ¡Ahí va Telles! ¡Va Telles! Tapó Sil. ¡El rebote! Tapó el Nacho. Ahí va a buscar la pelota arriba. El ataque Telles. La saca por un costado para Quevedo. Ahí va Quevedo. Va Quevedo. Va Quevedo. Cortó con Romoles. Y ahora Gutiérrez. Y ahora Gutiérrez. Y ahora Carasay para liquidarlo. Sacó Ramela. Tendrá tiempo. ¡Batell! Final del partido. Final del partido, señores. Entre Huracán a Hispano. Ahí va frente la pelota para darle Jano a Villanueva. Libre que le corresponde al globo. ¡Va Villanueva! Pegó en el travesaño y se salvó. Pegó en el travesaño y se salvó el arco de Hispano. Fue buena la intención del colo. Atento el arquero Lucas Ramela. Ahí va Oliver Day. ¡Va Day! Tapó Ramela. El que dará la orden será Maximiliano Corino. Ahí va Miglioli. ¡Va Miglioli! Si sigue la igualdad van uno y uno. Mobe la mano el árbitro. ¡Va López! ¡Va López! ¡Va López! Me pareció. Algo así sonó y estaba atento Ramela. Lucas Quevedo. Con este termina la serie. Exacto. La consulta es de Terraza. Si lo hace Hispano gana. Ahí va Quevedo. ¡Gol! 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 De Hispano. Ha ganado en la finción de libres preventivos. El equipo de la calle Paula. Lucas Quevedo el nombre del gol. ¡Va López! ¡Va López! ¡Va López! Gracias por ver el video.